No hay allá, vamos a estarar en el patio, ya se hacemos una carrera. Qué bueno, vamos a hacer una carrera. Carrera, 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 carrera. No hay algo para usar para la carrera. Ya se vamos a usar el coche de mamá a papá para usar para la carrera. Les voy a atrapar. Así te vamos a echar una bomba en tu coche. Los voy a atrapar para ganar. Oh no, es Dora, los va a atrapar. Rápido, Bumbal, Dora, la exploradora, los va a atrapar. Ay, 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 ay. Bien, vamos a ganar Darwin. Gombay y Darwin están castigados por 40 años por usar nuestro coche. Váyanse a su cuarto los dos.